Junto al tronco de un árbol juramos Ahí hicimos un pacto de amor Y recuerdo también que grabamos Una flecha con un corazón Junto al tronco de un árbol juramos Amarnos por siempre los dos Cada noche a las ocho nos vimos Sin pensar que vendría el adiós Hoy me dices que piensas dejarme Que tus padres te llevan muy lejos Que de tu vida no vas a borrarme Que estaré yo por siempre en tus sueños Sé que un día vendrás a buscarme Junto al tronco del árbol llorando Yo por ti esperaré cada noche Para nunca jamás separarnos Junto al tronco tenemos recuerdos Que imbordables por siempre serán Más no hay mal que nos dure cien años Volveremos muy pronto a encontrarnos Tú me dices que piensas dejarme Que tus padres te llevan muy lejos Que de tu vida no vas a borrarme Que estaré yo por siempre Que estaré yo por siempre en tus sueños Sé que un día vendrás a buscarme Junto al tronco del árbol llorando Yo por ti esperaré cada noche Para nunca jamás separarnos Para nunca jamás separarnos Yo por que nunca jamás separamos Pero real ¿C Taco mal